El FestiCiu es el Festival Multicultural Ucasal. Este año bajo el lema Unimos Culturas, Conectamos el Mundo. El pasado viernes 1 de octubre y sábado 2 de octubre lo realizamos en modalidad híbrida. Este evento era libre y gratuito para todo público. El día viernes 1 de octubre nos encontramos en Plataforma Hopping. Para realizar sesiones informativas sobre programas de movilidad internacional y sobre exámenes internacionales. Todo esto de la mano de embajadas, universidades extranjeras y otras organizaciones. También los asistentes pudieron recorrer los diferentes stands virtuales con propuestas de los docentes y alumnos del Centro de Idiomas. Representando a más de 15 países de todo el mundo. También habían oportunidades de networking. El día sábado 2 de octubre nos encontramos aquí en Campus Castañares de Ucasal. Para poder desarrollar una jornada desde las 11 de la mañana que los invitaba a todos los participantes a vivir una experiencia diferente. A recorrer stands físicos representando a más de 15 países. Con gastronomía típica, con juegos, con actividades para todos los asistentes. En el escenario tuvimos actuación, canto, baile, juegos. Estuvo muy divertido. Todos los asistentes pudieron vivir el espíritu Sioux. Con mucha alegría, con mucho color. Pudimos llevar a cabo una jornada muy entretenida para toda la familia. También nos acompañaron food trucks. Agradecemos a Henry's, al food truck Bloom, a Caicos, jugos y también a McCoy. De la mano del Banco Macro como principal auspiciante. También de la mano de Agua y Soda Ideal. En el sorteo tuvimos el acompañamiento de la Merced del Alto y del Alejandro I. Agradecemos por supuesto a la Oficina de Internacionales que estaba allí con su stand informativo. Y a Vida Universitaria que nos acompañó con sus talleres de folclore, tango y también de arte y pintura. Muchas gracias a todos los que asistieron. Los invitamos a sumarse al próximo FestiCiú. Esperamos encontrarnos nuevamente. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!